¿Entraron abajo, azul? ¿Entraron abajo, azul? Sí Estoy abajo también Aquí hay gente Están arriba Sí, aquí hay gente No, hay uno abajo Hay uno abajo por fuera ¿O es tu tantito? Afuera Vivo Vivo aquí, nana A ver, están ustedes ¡Ey! Está aquí, ve ¡Chamadre! ¡Ey! Con la puerta de atrás Con la puerta de atrás Lo marqué ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No abajo! ¡No! ¡No! ¡Tiro! ¡Ey! ¡En el segundo piso! ¿Cuánto lo dejé? ¡Se revivieron! ¡Lo reviví! Vivo por arriba ¡Five left! Lewen 4 Se tiraron ¡Sis con el aire! Ravivrado ¿Eres? ¡Five left! ¡Five left! ¡ Selected! ¿De acuerdo su cometión? De acuerdo su cometía Te ganaban dos Zanimm las cuatro Voy a poner una placa Voy a poner una placa Sal arreglo Sal arreglo Sal arreglo Province Dia ses movi ay muera randy era randy queaba uno dale marce dale marce esta detrás de los camiones respetalo venga hay que meter me tenía guillado el man que estaba al lado mío abrazándose el sonido